Imagina encontrarte con una criatura marina sacada directamente de la mitología. Pues bien, no hay más necesidad de imaginar estas son cinco criaturas míticas que han sido vistas e incluso capturadas en cámara. Disfrútalas. Número 5. Cthulhu. Número 5. Cthulhu. Número 4. El Leviatán. Número 3. El Kraken. Número 5. Cthulhu. 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 Número 6. Cthulhu. Número 6. Cthulhu. No, 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 no. Número 1. El megalodón. No, 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 no. Número 2. El megalodón. Número 2. El megalodón. Número 2. El megalodón. Número 2. El megalodón.